Hola chicos. Bienvenidos a mi canal la verdad se revela. Tengo algunas noticias especiales para ti hoy, pero antes necesito que te suscribas a mi canal y presiones el botón. Me gusta que aparece a continuación. Realmente me haría feliz. Jalil Ibrahim Ceyhan ha causado revuelo al hacer una declaración pública sobre sus sentimientos hacia Sila Turcoglu, dejando claro que no está dispuesto a renunciar a su amor por ella. Esta revelación ha sorprendido a muchos, y ha generado una gran especulación sobre el estado de su relación. La declaración de Jalil Ibrahim Ceyhan sugiere que sus sentimientos por Sila Turcoglu son profundos y sinceros, y que está decidido a luchar por su relación. Esta muestra de determinación ha conmovido a muchos seguidores, quienes han expresado su apoyo y admiración por el actor. La relación entre Jalil Ibrahim Ceyhan, y Sila Turcoglu ha sido objeto de interés, y atención desde que trabajaron juntos en la serie de televisión Emanet. Su química en pantalla fue evidente desde el principio, lo que llevó a muchos a especular sobre la posibilidad de un romance entre ellos. La declaración de Jalil Ibrahim Ceyhan confirma que hay algo más que amistad entre ellos, y ha dejado a los seguidores ansiosos por ver cómo se desarrollará su historia de amor en el futuro. Sin duda, la declaración de Jalil Ibrahim Ceyhan sobre su amor por Sila Turcoglu ha generado una gran expectativa entre los seguidores de la pareja, quienes están ansiosos por ver qué depara el futuro para ellos. Su historia de amor promete ser emocionante y llena de giros y vueltas inesperados, y sin duda seguirá siendo objeto de interés y atención en el mundo del entretenimiento. Muchas gracias por ver mi vídeo. Nos vemos en el próximo vídeo. Adiós.